quiero que mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo ya de me encuentro con Wilson Blaster el cual me va a acompañar a ver si encontramos par de buzos yo encontré par de buzos ahí nadando y yo dije coño no sería mal caer y hacer una entrevista tú sabes le tiro capricornos robarle la idea capricornos porque no nos vamos a morir de hambre verdad que no capricornos le queremos capricornos entonces nosotros vamos frenar los tigres y vamos a dar un entonces nosotros vamos frenar los tigres y le vamos a dar un incentivo ¿de qué? ¿incentivo de qué? de dinero ah ok nosotros le vamos frenar los tigres y damos un incentivo de dinero entonces para que yo vean que lo que es con uno y que uno está todo con él acompáñennos así que ya ustedes saben mi gente acompáñennos en esta nueva aventura vamos allá ¿qué es lo que es Wilson Blaster? ¿tú te tiraste para rio si me lo tienes que ir allá? ya pero no está de fin para loco ahora con este sol no quedaría mal un bañito y yo me atrevo a tirarme viste a refrescarme chapa acá y chapa acá ven que viene un carro ven que me te atropellen mi gente ya estamos de camino a rio samba no gusta vamos a hablar por aquí oye Wilson Blaster me dice a mí que nos desvivemos la ruta porque tiene que comprar algo transformado así que ya ustedes saben Wilson Blaster en la volante de este blog dímelo o sea lo que es bueno mi gente ya nos encontramos en la orilla de rio samba más adelante les voy a mostrar el río ahora mismo estoy aquí en la parte de superfície de arriba donde nosotros estamos dando una vista panorámica antes de ver si la gente está nadando por ahí por ahí adelante se encuentra Wilson Blaster vamos a enseñárselo como fue Wilson Blaster como fue? se enfoca la vaca tiene la boca como un ñato con una ñata esa vaquilla una ñata mira es como ñata la vaca tiene 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 la voz comiéndose la vaina que está comiéndose la nariz entonces Wilson Blaster mire el río allá mi gente como pueden ver el río ese que se encuentra hacia abajo y ese puente que ustedes pueden ver allá allá fue donde se tiraron los tigres de capricornio allá en ese puente bueno mi gente como pueden ver ese ese río donde nos vamos a no nos vamos a meter no donde Wilson se va a meter porque Wilson dijo que se va a meter que tenía calor entonces yo voy a ver que Wilson se va a meter que está limpio Wilson ya ustedes saben mi gente ese río ese río es peligrosísimo ese río es aparecen hasta hasta cocodrilos tiburones ese río es un problema mi gente yo no sé cómo Wilson Blaster se va a meter ahí pero ya él me trajo para acá vamos a ver qué es lo que él dice ahora mi gente como pueden ver allá se están metiendo en el río ya hay gente nadando entonces nosotros vamos a quedar los menores para ver qué es lo que con ellos allá que se están bañando ellos entonces de ese puente fue que se tiraron la gente capricornio vamos a ver si una gente de esta se anima a tirarse porque no solamente capricornio tiene gente rataata que se tiran también vengo haciendo TV también tiene gente a todo dispuesto a lo que sea y si no se tiran ninguno de ellos ni Wilson Blaster me voy a tener que tirar yo desde el puente así que ya ustedes saben mi gente pónganse claro y denle en like a este vídeo ven Wilson Blaster ven mi gente este río como que tú no me tiraste en este río abranle paso que llegó Wilson Blaster la metes ahí en ese río Wilson Blaster se va a meter ahora mismo ahí bobo ahí bobo estamos en el río Wilson Blaster que lo que es que me dijiste para el calor vete tú tú dices te vas a meter tú dices ahí está en el vídeo te voy a dar mil pesos que te tires hay que se tire le voy a dar mil pesos porque te tire dame los mil doy tres mil para que te bañe tú dame los mil que me voy a tirar cuánto tres mil dónde están los tres mil pesos 200 dónde están los tres mil pesos dónde están los tres mil pesos tres mil el buzo de todos los casos dime que me dijiste que algo está fácil el buce todo lo que hace yo no te lo voy a quitar el buzo de abuso a casa luego los tres mil pesos a ver si están en los tres mil pesos y cuenta toma esto no es malo que yo y te atras el puente cuatro mil por el puente también ya estamos ya están ganados entonces ahora yo voy a ver si verdad capricorno sí pero capricorno no se metió blanco ya mi gente no con toda la palabra usted cree que relajando era de robo que le iba a perder los tres mil pesos porque conmigo no los perdió billillo que no se me pierde celular que te adentro y te que te conozco entonces donde la brega donde te va a tirar donde me voy a tirar ven caíme para atrás y tú si no me voy a tirar ahora mismo agárrame y me maté está bajito el celular yo espero si está bajito que tengo un equipo de abuso que te rescatan lo usate vos venga coño pues mierda tírate perdito te tres mil ay coñazo huevo están ganados esos tres mil pesos están ganados ay vamos porque está bien hay 500 vamos a hacer la bomba la bomba vamos a hacer la bomba espérate que van a sentir que es una vaina después todavía no yo yo si no se yo reto a Capricorn no tibia a que se mete en el río porque él la vino a grabar la panorama y la vaina pero no tuvo los cocos de mestecia que entonces reto a Capricorn no tibia que se mete en el agua mi gente allá se encuentra el hombre que se va a tirar por los 500 ese hombre quiere su 500 yo le voy a dar su 500 a los 3000 que me gané no verdad le gané 3000 con Wilson Blanco lo voy a repartir como la buena red que somos de donde sea como la buena red dando cuartos quedamos fueron ganados esos 3000 pesos esos 3000 pesos no me dolieron a mí bueno el hombre va más para arriba todavía entonces vamos a ver cuál es el resultado de este vídeo pues mi gente esos cuartos fueron ganados y ustedes saben suscríbase a mi canal a Mario Hs le voy a dejar el link en la descripción me quedo que porque tiraste de ese río y en este río ahí hasta hasta hipopótamo en ese río para que estén claro cocodrío tiburones ballenas hipopótamo así que tienen que suscribirse a mi canal la mayoría en la casa está ahí en la descripción tiene que tener que cobrirlo y que que no hay hipopótamo mira uno mira uno ya no está flotando mira mi gente yo no sé ustedes pero yo yo me tiro de ese puente ustedes allá yo a Mario HD yo me tiro de ese puente pero 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 tienen que suscribirse a mi canal y si mi canal llega a 10.000 suscriptores de hoy a mañana me tiro del puente que se sepa de aquel puente de allá 10.000 suscriptores para mi canal la Mario HD una culebra mi gente en el río nadando así que tienen que tener claro pónganse claro que se vaya a meter por 500 pesos pónganse claro ya son tres mil pesos están ganados ya yo no vean a conda yo no vean a conda no me asusten yo vuelo para el agua ya vuelvo para el agua como fue como fue un muerto una funda aquí todo eso normal eso común en el bajo mundo allá está el hombre ya está el hombre allá 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 está el bulto del puente está pensando está pensando está pensando lo está pensando lo está pensando esperando el hombre se preparó el hombre se preparó el hombre se preparó el hombre son duro esa vaina es el chaleco y anti vale se va a tirar se tiró se tiró el menor está en de son buzos esta gente nacido y criado aquí tirándose de cabeza el puente se fue lo que se fue el otro se tiró el buzo también esta gente son así tirado y tirándose de aquí hay falta uno falta uno que te llevamos y ya están ganados están ganados están ganados mil capas aquí es el que va a pagar que se sepa cualquier va a tener un golpe a él buscan los machetes buscan los machetes buscan los machetes los quinientones esos monores le tiran un ancho que se tiran gratis pero un día yo me tiro por dos galletitas maría un día a las 10 de la mañana frío eso ya está lloviendo de gratis te tiraste dos galletitas dos galletitas ya ustedes saben gente vamos a decir algo importante mi gente nosotros no necesitamos a nadie que se tire de ahí ni que se metan en ese río al contrario hicimos que no se metan ahí porque sería peligroso como ballenas tiburones no se metan no se metan ahí no se metan ahí no se metan en ese río que es peligroso que no se metan ahí mogarios que sam lleno de los tres mil tuyos te lo das 500 se lo gano le das 500 para que se reparte hey mi gente si les gusto este video dale me gusta y compartanlo en todas sus redes sociales recuerden que si este video llega a 5000 likes Wilson y yo nos vamos a tirar del puente así que ya lo saben mi gente compartan este video en todas sus redes sociales ya sea en facebook, whatsapp en todas sus redes sociales mi gente apoyen para que este video llegue a 5000 likes mi nombre es Amarillo HD y nos vemos en un próximo video y y y y y y